¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul. Durante la transmisión de Fútbol Picante, los periodistas y exjugadores que integran el panel del programa han aceptado que Cruz Azul logró cambiar su chip este 2024, pasando de ser un equipo con mucha incertidumbre, que no tenía un estilo de juego definido y que carecía de entrega en la cancha, a ser un club que se notaba cada jornada mejor, con mucho compromiso y garra para pelear todos los balones, lo cual lo mantiene de momento en la parte alta de la tabla y con posibilidades de esta jornada amarrar una mejor posición. Uno de los detalles que saltó a discusión es que este Cruz Azul ha logrado estos resultados, derivado al resurgimiento de jugadores clave, que se han vuelto a reencontrar con su mejor versión. Uno de ellos es Charlie Rodríguez, con el cual hicieron una comparativa con el jugador de Pachuca Chiquito Sánchez. Mencionando que así como Sánchez mejoró su nivel y eso lo llevó a ser una vez más elegible en la selección mexicana del Jimmy Lozano, Charlie está haciendo lo mismo y muy pronto podría tener esa convocatoria de regreso al tricolor, recuperando ese lugar que por mucho tiempo mantuvo, pero que perdió el año pasado por bajar su nivel de manera considerable. En general, el análisis en el programa fue muy claro, vienen cosas buenas para Cruz Azul, pues actualmente se dejó de hablar de temas negativos para volver a hablar de victorias, resultados positivos y esa posibilidad de ver a la máquina en una futura liguilla, peleando por la décima estrella, esperemos si la plantilla logre estos objetivos este mismo semestre. Esto ha sido todo por este video, recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal, nos vemos en el siguiente.